Continuando con lo que es adaptación celular, vamos a tratar el tema de metaplasia y displasia, que son alteraciones de la diferenciación y de la maturación celular. Dentro de las alteraciones de la diferenciación celular así puntual, está la metaplasia y dentro de las alteraciones de la maturación celular está la displasia. Nosotros nos ocupamos primero de la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? La metaplasia es la sustitución de una célula madura lesionada por otro tipo de célula madura normal de la misma capa germinativa. Pero esta nueva célula, esta célula madura normal que está reemplazando a la lesionada, tiene que ser más resistente a las agresiones que ha provocado la lesión de la célula que está reemplazando. Bien. Entonces, esta nueva célula que va a reemplazar a la lesionada, nueva célula madura, no cumplen las mismas funciones de la célula que está reemplazando. Por eso, como no cumple con las mismas funciones, se dice que es, que la metaplasia es una, es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque se puede, puede ser asiento de tumores malignos. Ahora, ¿qué tipo de células sufre en metaplasia? Todas las células del organismo sufre en metaplasia. Los tejidos epiteliales y los tejidos mesenquimatosos sufren metaplasia. ¿Cuál es la patogenia o mecanismo de la metaplasia? Hasta el año pasado decíamos que la patogenia o mecanismo de la metaplasia era el resultado de una deprogramación fenotípica de las células madres tisulares que van a dar como resultado otro tipo de células maduras más resistentes de la misma línea germinativa. Entonces, es una reprogramación en las células madres tisulares. Es una reprogramación fenotípica de las células madres tisulares. Y estas células madres tisulares, en vez de dar un origen a una célula epitelial cilíndrica, va a dar origen a una célula epitelial estratificada. Pero las dos células epiteliales de la misma línea germinativa. Pero son células maduras diferentes. Célula madura cilíndrica y el otro es célula madura epitelio maduro estratificado. ¿Sí? Son dos tejidos epiteliales maduros. Actualmente también se considera que la patogenia o mecanismo de la metaplasia puede ser por la colonización de las células maduras de las zonas adyacentes, de los tejidos maduros adyacentes. Entonces, los tejidos maduros adyacentes podrían ir a reemplazar y a colonizar las células epiteliales o los tejidos que han sido lesionados. Eso también está dentro de la patogenia o mecanismo de la metaplasia. Repito, reprogramación fenotípica a partir de las células madres tisulares para reemplazar una célula madura lesionada por una nueva célula madura de la misma línea germinativa. O podría ser por la colonización de las células maduras adyacentes al tejido lesionado o a la célula lesionada. Causas. Varias son las causas. Dentro de esas causas están las irritaciones, substancias químicas como la nicotina o cualquier substancia química va a ir a irritar a las células maduras, epiteliales o mesenquimatosas y esas células van a ser sustituidas por otro tipo de células también maduras. Inflamaciones crónicas, especialmente en las reacciones inflamatorias, se generan citocinas y estas citocinas podrían ir a lesionar a las células maduras. Agentes físicos como las fricciones, ¿no es cierto?, también son una causa de lesión celular y de que esas células sean reemplazadas por otro tipo de células, por otras células maduras de la misma estirpe. Eso se llama metaplasia. La carencia o exceso de vitamina A. Esta carencia o exceso de la vitamina A, donde se presenta una desregularización de los factores de transcripción, la carencia de la vitamina o el exceso de la vitamina A, nos va a llevar a una desregularización de los factores de transcripción de las células madres tisulares, influyendo de esta manera en su diferenciación celular. Ejemplo de metaplasias, epiteliales y mesenquimatosis. Todos los tejidos del organismo tienen capacidad de sufrir metaplasia. Tenemos, primer ejemplo, la metaplasia escamosa de la mucosa endocervical del cuello uterino. La mucosa endocervical del cuello uterino tiene un epitelio de revestimiento cilíndrico simple productora de moco. Cuando estas células son lesionadas por sustancias químicas, por irritaciones, entonces estas células lesionadas van a ser sustituidas por un epitelio estratificado. Por eso se dice metaplasia escamosa de la mucosa endocervical del cuello uterino. Entonces, el epitelio cilíndrico simple, que es lo normal de la mucosa endocervical, es reemplazada por un epitelio estratificado, un epitelio escamoso. La metaplasia escamosa de las vías respiratorias. Miren, aquí hablo de metaplasia escamosa y aquí también estoy hablando de metaplasia escamosa. En las vías respiratorias, la mucosa de las vías respiratorias, tienen un epitelio de revestimiento que es epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Este epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios puede ser, puede sufrir, qué sé yo, irritaciones químicas por la nicotina en los fumadores crónicos, o por la carencia de la vitamina A, estamos hablando del ácido retorno cetinoico. Entonces, esta va a ser la causa para que el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, sea reemplazado por un epitelio escamoso, un epitelio estratificado, por una reprogramación fenotípica de las células madres ticionales. Otro ejemplo, el esófago de Barrett o metaplasia cilíndrica. Aquí ya no hablamos de metaplasia escamosa, aquí hablamos de metaplasia cilíndrica. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia cilíndrica. ¿Qué quiere decir eso? El tercio inferior del esófago de Barrett tiene un epitelio, su mucosa tiene un epitelio de revestimiento que es epitelio estratificado plano sin queratina. Ese es su epitelio de revestimiento de la mucosa del tercio inferior del esófago. Bien, cuando hay un reflujo gástrico, esta es la causa, cuando hay un reflujo gástrico, quiere decir que los contenidos del estómago van a llegar hasta el esófago. Y esos contenidos del estómago, el del estómago tienen un pH ácido y ese pH ácido va a lesionar a este epitelio estratificado plano del esófago, del tercio inferior del esófago. Entonces, este epitelio lesionado va a tener que ser, se va a desprender y va a tener que ser eliminado y va a ser reemplazado por un epitelio cilíndrico tipo gástrico o tipo intestinal. ¿Por qué digo epitelio cilíndrico tipo gástrico o tipo intestinal? Este epitelio cilíndrico tipo gástrico o tipo intestinal son los que resisten muy bien al medio ácido. Entonces, estamos reemplazando un epitelio escamoso que no está acostumbrado a un medio ácido por un epitelio cilíndrico que sí está acostumbrado a un medio ácido y resiste mejor ese medio ácido. Luego tenemos la metaplasia de los tejidos mesenquimatosos. Les decía que todos los tejidos del organismo tienen la capacidad de sufrir metaplasia. Vamos a tomar un ejemplo, el adenoma pleomórfico de la glándula parótida. Ahí se ven las metaplasias mesenquimatosas. Estamos hablando de una glándula, la glándula parótida, que tiene un tejido epitelial y su tejido de sostén. Pero en ese tejido de sostén es tejido fibroconectivo vascularizado. La metaplasia de los tejidos mesenquimatosos en este adenoma pleomórfico, en la glándula parótida, solamente tenemos tejido epitelial que forma las glándulas y tejido fibroconectivo vascularizado que sostiene a las glándulas. En el adenoma pleomórfico de la glándula parótida, en su parenquima va a aparecer tejido cartilaginoso, va a aparecer tejido óseo. Ahí se llama metaplasia mesenquimatosa. ¿Por qué se presenta eso? Porque sus células madres tisulares han dado origen, están reemplazando a las células mesenquimatosas por tejido cartilaginoso, tejido óseo. Bien, la displasia es una alteración en la maduración de las células. Aquí teníamos alteración en la diferenciación, esta es la metaplasia, y alteración en la maduración celular es la displasia. La displasia, que es una alteración en la maduración, en el desarrollo de las células, se presenta más que todo en los tejidos epiteliales. En estos tejidos epiteliales va a haber un desarrollo celular desordenado. Es una alteración en la maduración de las células. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las células inmaduras tienen que estar en las capas. Si estamos hablando del tejido epitelial, sabemos que en el tejido epitelial existen el polo inferior, el polo medio, o perdón, el tercio inferior, el tercio medio, el tercio superior, cuando estamos hablando de un tejido, de un epitelio estratificado. En el tercio inferior, en la membrana basal descansan las células basales, que son las más inmaduras. Estas células inmaduras en las displasias no necesitan madurar, porque cuando maduran van cambiando de forma, y van cambiando de forma según a la función que van a realizar en el epitelio estratificado. En la epidermis, por ejemplo, ¿cuál es la función que va a realizar la célula más madura de ese epitelio estratificado? Es sintetizar queratina, ¿no es cierto? Y esa queratina la va a secretar hacia afuera y va a formar una capa, la capa córnea, que es la que protege todo, todo el tejido epitelial y todo el organismo. Entonces, ¿qué pasa en la displasia? Estas células inmaduras no maduran. Así como células inmaduras van a ir a ocupar el tercio, el tercio medio, el tercio superior, sin necesidad de madura. Es la alteración en la maduración de las células. Pero además va acompañada de otras características, va acompañada de una anarquía en la disposición de las células. Son células que no les da la gana de madurar y van brincando a los estratos superiores donde deberían de estar las células maduras, pero además que van por donde les da la gana. Son completamente despolarizadas. Unas van a mirar al lado derecho, otras al lado izquierdo, otras al lado, qué sé yo. Hay una despolarización en la disposición de estas células. Hay una disposición desordenada. Además, estas células, otras son pequeñas, otras son grandes, sus núcleos son hipercromáticos, ¿no es cierto? Pueden haber inclusive presencia de nucleolos. Pueden haber figuras de mitosis en los tercios superiores, por ejemplo. Solamente las figuras de mitosis en un epitelio estratificado normal la vemos en la capa basal. En esa capa donde están las células más inmaduras. En cambio, en los estratos superiores no tiene por qué haber figuras de mitosis porque son células completamente maduras y no están en esa actividad de división, sino de realizar otras funciones. Entonces, la displasia se caracteriza a eso. Hay una alteración en la maduración de las células que van acompañado de anarquía celular, van acompañado de variación del tamaño y forma de sus células, hay hipercromasia nuclear y alteración en la actividad anitótica. Características. Las características es una respuesta a estímulos crónicos. Pero involuciona, la displasia involuciona cuando desaparece el estímulo. Es una lesión preneoplásica. La metaplasia también es un asiento de neoplasia. La displasia es una lesión preneoplásica. Se producen mutaciones en el ADN de las células que pueden desencadenar cáncer. Si estas células sufren, estas células displásicas sufren mutaciones en su ADN, entonces van a terminar en células cancerosas. Cuando hay mutación en su ADN, son células que van a ir, que van a escapar al control del crecimiento y división celular. Cuando las células escapan al control y crecimiento de la división celular, entonces son células que crecen desmesuradamente, que se dividen, hacen una división mitótica irregular. De una división mitótica podemos tener tres células hijas, cuatro células hijas. Eso es completamente anormal en una división mitótica. Entonces estamos frente a una célula cancerosa. ¿Qué tipos de tejidos son los que sufren displasia? Tejidos epiteliales. La mucosa cervical, los bronquios, la piel, próstata, la displasia, más se presentan los tejidos epiteliales. Gradación. Hay diferentes escuelas que tienen diferentes métodos de gradación. Nosotros vamos a ver los más simples, grado 1 leve, grado 2 moderado, grado 3 o severo. ¿Cómo hacemos esta gradación? Estamos hablando de un epitelio estratificado. El epitelio estratificado tiene varias capas, ¿no es cierto? Varias capas. Suponiendo que estamos en la epidermis. La epidermis tiene una capa de células basales, tiene otra capa de células espinosas, luego tiene otra capa de células granulosas, y luego tiene la capa lúcida, y después viene la capa córnea. Y estas células, a medida que van madurando, van cambiando de forma, van cambiando de tamaño, porque van a ir a tener la forma adecuada para realizar una función. En el caso del epidermis, la célula más madura está a la más alejada de la membrana basal. Y es esa célula aplanada, con núcleos aplanados paralelos a la membrana basal, que tiene la capacidad de secretar gránulos de queratoyalina. Gránulos de queratina, perdón. Son gránulos de queratina. Secretan los gránulos de queratina para formar la capa córnea, que es resistente y la que protege al tejido epiteliano. De la epidermis. ¿Sí? Entonces, este epitelio estratificado, para mejor estudio de las displasias, se ha dividido en tres estratos. El estrato inferior, que está cerca a la membrana basal, es la membrana basal y los estratos que vienen, es el tercio interior. El tercio medio y el tercio superior, que está muy alejada de la membrana basal. Entonces, ¿para qué se han dividido estos estratos? Tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Para ver cuándo decimos grado leve de la displasia leve o grado 1, la displasia moderada o grado 2, la displasia severa o grado 3. ¿Cuándo decimos displasia leve o grado 1? Cuando afecta el tercio inferior del epitelio. Aquí está tercio basal, es el tercio inferior del epitelio, aquel que está muy próximo a la membrana basal. Y tiene variaciones, variaciones de forma, de tamaño, muy ligeras de las células. Casi no hay variaciones de tamaño y forma de las células. ¿Sí? Muy ligeras son esas variaciones. El grado 2 o grado moderado es cuando estas células displásicas llegan al tercio medio del epitelio. Acá vamos a ver ya una despolarización de las células leve. Vamos a ver células alterando en su tamaño, unas células un poco más grandes, otras más pequeñas. Tal vez ligera hipercromacia nuclear, ligero. Una ligera despolarización de las células que no mantienen la polaridad de las células. Cuando estoy hablando de la mantención de la polaridad de las células, que digo, una célula va madurando y va manteniendo su polaridad una tras otra, una tras otra y mirando en el mismo sentido. ¿Sí? Esa es la polaridad de las células. Pero cuando estamos hablando del grado moderado de la displasia, ya vamos a ver cierta despolarización de estas células. El grado 3 o grado severo es el que afecta todos los, hasta el tercio superior llega la afectación de estas células. Entonces, aquí vamos a ver una despolarización más pronunciada de las células. Va a haber una disposición anárquica de las células desordenadas. Vamos a tener variación de forma, de tamaño de las células. Unas células van a ser más grandes, otras más pequeñas. Unas células van a ser redondas, otras van a ser ovaladas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y además vamos a tener figuras de mitosis en los tercios más superiores. Figuras de mitosis normales, por supuesto. Son figuras de mitosis normales. Porque estas células, si bien están alteradas, todavía están controladas en su crecimiento y en su división celular. Bien, hay que hacer una diferenciación o un diagnóstico diferencial de la displasia grado 3 o severa del carcinoma in situ. Cuando estamos hablando de la displasia severa, si bien las alteraciones toman hasta el tercio superior, pero en este tercio superior vamos a tener que encontrar células maduras, células completamente maduras en los estratos más superiores. Y estas células maduras todavía realizan funciones de secretar queratina, ¿sí? En la displasia severa. Entonces, hay células maduras normales que realizan sus funciones todavía en el estrato superior. En cambio, en el carcinoma in situ, no hay estas células maduras. Toditas son células alteradas que ocupan todito el tercio, toditas las capas. Entonces, son células que no realizan ya funciones normales. Eso se llama carcinoma in situ. Y ese es el diagnóstico diferencial con la displasia severa o grado 3. Entonces, vamos a ver.